¿Sabes qué son las creencias limitantes? ¿Qué son? Las creencias limitantes son esos mensajes internos que viven en nuestra mente subconsciente y que condicionan nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Hola, te saluda Juan Ramón Pacahuala, director del programa El Imparable. ¿Qué creencias limitantes son las creencias limitantes? Por ejemplo, si para ciertas situaciones y objetivos que nos hemos planteado alcanzar, o sea, nos hemos puesto una meta en alcanzar, no avanzamos, puede ocurrirnos que por un lado tengamos el deseo y la fuerza necesaria para querer lograrlo y por otro lado, algo muy poderoso y sutil que nos está impidiendo y atrapando. Por lo general, el motivo de este bloqueo son nuestras creencias limitantes que la enlazan o lanzan mensajes grabados en el subconsciente y nos acechan con frases como no puedo, esto será difícil para mí, no creo que lo pueda lograr y cositas así. Estas son algunas de nuestras creencias limitantes. La mayoría de las veces ni siquiera las conocemos a nivel consciente, por lo que nos resulta muy difícil lidiar con ellas. Y cuando las detectamos, a veces es difícil hacerlo por uno mismo, se puede reducir y hasta querer hacerlas desaparecer, literalmente. Aún así, siempre tendremos alguna creencia limitante, claro que sí. La diferencia entre no conocerla conscientemente o conocerla y tener herramientas para trabajar. Eso va a hacer que realmente pierda fuerza y no sea un impedimento para que tú puedas lograr tu objetivo, para que puedas avanzar, para que puedas dar esa mía extra que tú realmente necesitas. Y eso es importante lograrlo. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan Ramón? Porque las creencias limitantes frenan nuestro desarrollo y de alguna manera nos complica el día a día y realmente en toda nuestra vida, en todo lo largo de los años que estamos pasando. Siempre la tenemos el nerdo ahí, al costado, hablándonos en esa vocecita y queriéndonos boicotear. Al final yo te voy a decir cómo vas a superar estas creencias limitantes, al final del audio. Entonces, ¿cuáles son las más habituales? No puedo, no valgo, no soy suficiente bueno, el éxito no es para mí, para mí es muy difícil, o el dinero no da la felicidad. ¿No has escuchado ese tipo de creencias limitantes? Por supuesto, y hay muchas más, me cansaría literalmente. La lista es interminable. A ver, en este momento, ¿qué está pasando por tu cabeza? ¿Qué te está diciendo? Ya no escuches más el audio, ya déjalo ahí, o ya no vayas a trabajar, o ya no pagues, o qué sé yo. Ese es tu nerdo, es tu creencia limitante. Casi todos están con esta estructura, formulados en creencias y frases que nos acompañan y repetimos continuamente a lo largo de nuestra vida. O sea, mi trabajo, o lo que yo quiero hacer, es permite continuamente identificar creencias limitantes en lo concreto, con las personas con las que yo trabajo, en mi equipo de trabajo, en mi ambiente de construcción. Y quizá estas son algunas de las más frecuentes, ¿ok? Vamos a escuchar las cuales pueden ser. Debo hacer lo que mi jefe me dice y quiere. Oye, tú no eres robot, pero hay mucha gente que piensa eso. No tiene la creatividad o la forma de querer aportar. Si fracaso, no me van a querer o me van a rechazar. Si me echan de mi empresa, no voy a conseguir otro trabajo mejor. Eso es lo que la mayoría piensa. Por eso aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y soporta. Por temor. Ya soy muy mayor para encontrar un trabajo. ¿Cuánta gente, pasado los 40 años, dice eso? Y pues si finalmente no encuentro un trabajo, puede ser emprendedor, puede hacer negocios en internet, negocios en la casa, no sé, puede emprender. O la otra y la más conocida. Nunca tengo tiempo. Quizá tú también puedes identificar una u otra creencia limitante en ti o en personas que forman parte de tu entorno. Cambiar creencias limitantes. Las creencias limitantes y sus pensamientos en contra nos condicionan, a veces distorsionan la manera en la que percibimos la realidad y condicionando nuestra forma de actuar o nuestro comportamiento. Y este es el verdadero motivo por el que no logramos lo que nos proponemos realmente. Porque si tenemos una meta para cambiar nuestras creencias limitantes, en primer lugar tendremos que identificarlas, observarlas, ver cuál es la forma, cuál es la figura. De esa manera yo voy a saber cuál es mi creencia limitante. ¿De acuerdo? Conocer cuáles son los mensajes en contra que nos lanza, tanto de pensamiento como de palabra. Una vez los tengas, escríbelos. Te sorprenderá ver cuántos son. No te asustes, es normal. Lo cierto es que cada uno de nosotros acostumbramos a ser nuestros peores enemigos. Nos boicoteamos. Y el hecho de reconocerlo y hacerlo visible es un primer paso muy importante, señor imparable o señora imparable. Escoge una de las creencias que consideres que te están afectando negativamente en tu vida. Por el momento trabaja solo con esa. Solo identifica una, la que te está afectando más. Y trabaja con esa. Escribe al lado de tu creencia limitante, su contracreencia. Acá viene lo que yo te decía. Tú tienes que hacer, dale la contra. Esta sería tu afirmación de repetir a diario. Por la mañana, durante el día o antes de dormirme, se consuelve solamente durante cinco minutos, no sé. Por ejemplo, si detectaste que tu creencia limitante es, no valgo lo suficiente, escríbelo. Luego, en una pequeña hoja, llevarás siempre contigo, yo valgo, yo sirvo, yo tengo alto valor. Y estas serán tus afirmaciones que deberás repetir constantemente. Entonces, esa será tu nueva creencia. Le estás dando la contra. Verás que te sientes bien expresarlo desde el inicio. Te generará confianza y energía. Te sentirás muy bien. Sé persistente. Pues necesitas contrastar tu creencia limitante que tanto tiempo te ha dicho, ahora no necesitaré tiempo. Pero si en unos meses de repetición diaria, créeme, si esta acción lo haces durante 21 días, vas a convertirlo en un hábito literal. Entonces, tienes que darle la contra a tu nerdo. Tienes que decir, si te dice, no puedo, tienes que decirle, mirarlo, yo sí puedo. No vayas, sí voy. No emprendas, sí emprendo. Primero, esta técnica de la afirmación contra creencia es la más sencilla de aplicar. Un primer paso, te quiero invitar a que practiques. Existen otras herramientas y técnicas que son muy efectivas también. Por lo general, yo acostumbro a ampliar en las sesiones de coaching que yo hago. Según sea el caso y de forma personalizada. Este es un tema al que me dedico ya mucho tiempo, pero estos 30 o 40 días me he metido a un entrenamiento en el cual me está dando más herramientas para poder seguir utilizándolos y avanzar. Entonces, simplemente hacerlo cambia tu vida y merece la pena. Entonces, recuerda, tienes que darle la contra a tu nerdo. Tienes que decirle, si te dice sí, dile no. Si te dice no, dile sí. Si te dice rojo, dile rosado. Si te dice azul, dile celeste. ¿Por qué? Porque ese nerdo siempre va a evitar que tú des ese paso. Siempre va a evitarlo. No le hagas caso. No lo desaparezca porque es imposible, pero siempre tienes que darle la contra. Que tengas un extraordinario día con muy buena actitud para que pases a la acción y finalmente edifica todo con mucha pasión. Vamos que vamos. ¡Gracias!